¡Oh, go! Pobres Pobres esos trabajadores que fueron obligados a asistir al domo de la región 96 para aplaudir el discurso de Mara Lezama Muy lejos quedaron los protocolos sanitarios Un discurso donde se la pasó hablando de Andrés Manuel López Obrador Seguramente va a volverse a colgar de su imagen Mara Lezama convertido en una diva Tras su discurso de lleno de promesas de esas que nunca cumplirá Se retiró del lugar rodeada de sus guardaespaldas Que le hicieron valla hasta llegar a su coche Le abrieron la puerta, subirse y marcharse del lugar Mara ha convertido a Cancún en un lugar muy inseguro Con Mara ya no Comara ni a la esquina